Ya van quedando pocos de esas grandes figuras, actores inolvidables del teatro argentino. Es así nomás. La salida de los teatros, quedan sin luz las marquesinas. Se terminaron los aplausos, ya se acabó la fantasía. Sombras de otros nombres falsos, ahí se quedaron en la silla. Las ilusiones con horario, debo tu función y despedida. El viejo actor sale despacio, regala a casa una sonrisa, pero en verdad está cansado, le dice adiós a cada esquina. En Buenos Aires, de los tangos, ese que fue toda su vida, está distinto, está cambiado, parece igual, pero es mentira. Recuerda un nombre de otros años, la risa local de una piba. El teatro lleno, los retratos y los amores y las giras. Siente un dolor en el costado que ya no importa, que es tu tira, iba silbando un viejo tango, el que cantaba en la revista. Adiós actor, adiós hermano, ya se acabó la fantasía. Como en los sueños dorados, cuando eras puro, como en la poesía. Adiós actor, adiós hermano, ya se acabó la fantasía. Se terminaron los aplausos, quedan sin luz las marquesinas. Sombras de otros nombres falsos, ahí se quedaron en la silla, las ilusiones con horario, debut, función y despedida. Adiós actor, adiós hermano, ya se acabó la fantasía. Todas las noches en ese viejo teatro, recordarán tus risas entre bambalinas. Adiós actor, adiós hermano, ya se acabó la fantasía. Para un actor la vida es teatro, porque en el teatro está la vida. Adiós actor, adiós hermano, ya se acabó la fantasía.